qué onda gente cómo están pues nuevamente es domingo ya se la saben arena de batalla la de la semana pasada no me fue también como hubiera querido ese de agua no se me da pero pues esta semana vamos a ver qué onda con el goblin de oscuridad de vil ataques de veneno y de luz obviamente el veneno le entra bastantito en el entrenamiento entró varias veces yo voy a ir con mi equipo de magic con accesorios de resistencia oscuridad más 6 y pues las mejores armas que tengo a ver qué tal me va y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.